¡Que hallo everybody! Bienvenidos a una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo reading vlog A ver, ahí se me ve mejor ¿Cómo están? Bueno, no he leído mucho, escuché un capítulo más de... Estoy en mi casa, ahora son las... Casi las 8 de la noche Decía, escuché un capítulo más de Ciudad de Papel Y bueno, esta mañana estuve leyendo la prueba de hierro Llevo leídas 133 páginas O sea, casi la mitad, porque tiene como 300 páginas, así que... Mañana supongo leeré un cachito más a 350 por ahí Y creo que para bien no tendré terminado Esta noche voy a ver si empiezo este Y a ver si escucho algo más del otro Y bueno, mañana tengo todo el día libre, así que mañana me pondré más a leer el... Tetra Skies a la webview, a ver si escucho más del Ciudad de Papel Eh, bueno... Acabo de ver el Nintendo Direct Y ya que estamos en un maroncachito del Nintendo Direct En sí, a ver... ¿Hubo cosas guay? Y otras no tanto Qué sé yo Obviamente de Pokémon no dijeron nada No dijeron nada de Pokémon No dijeron nada de Yokai Ni de Animal Crossing A ver... Hay varios juegos de la línea Mario Mario Maker 2 Empezaron con Mario Maker 2 Eh... Se viene este juego de Capitán Toad Creo... No sé si es el mismo Con una... Remasterizado Con... Crear algo más Pero qué sé yo Eh... Y... El Yoshi El Yoshi Ese tiene muy buena pinta El Yoshi Eh... Después hablan de Fire Emblem Que... Es un juego que tengo ganas No lo he probado todavía Dragon Quest Hay dos juegos de Dragon Quest Que... No sé Me gustó más el Builders Que el de otro No sé Yo... La verdad es... Dragon Quest es un juego que yo jugué en la... Game Boy Que me encanta Y que algún día tengo que intentar pasarme dos Porque lo había empezado a intentar pasármelo Y nunca me lo pasé Pero algún día voy a intentar pasármelo de vuelta Eh... Después hablan de... De Mortal Kombat He visto ahí por ahí Uno de Tetris Hay un juego de Tetris online Tetris 99 Tiene muy buena pinta O sea... Una actualización de Smash Eh... Hay un juego de Marvel Que... Que para mí Tiene muy buena pinta El juego de Marvel Que se puede jugar a cuatro jugadores Cada uno siendo un vengador diferente O sea... O sea... La verdad es que... Está muy bueno el juego de... De... De Marvel Tiene muy buena pinta Y al final Como siempre se guarda lo mejor para el final Zelda Linzawa Kenin Yo... Me... Casi me pasé ese juego Llegué hasta el séptimo caraboz Para la Game Boy Color Boludo O sea... Fue mi primer juego de Zelda Que jugué boludo Y ahora lo remasterizaron para Switch Boludo Tengo ganas de que alguien lo suba Y verlo remasterizado O sea... Espero poder jugar alguna vez Pero... Hostias La verdad es que me encantó No me esperaba eso O sea... Me esperaba un juego totalmente nuevo No una remasterización Pero... A ver... Porque me empezaban a mostrar una escena de agua Al principio pensé Pokémon Pero... No... No tenía pinta de Pokémon Hasta que... De repente vi... Vi algo verde Con cabello amarillo Y dije... Zelda Y cuando vi la isla Con el huevo encima Dije... No... Llegué Pero... Nos trobaron con varias cosas Pero bueno Este... Pero bueno ¿Sabéis con el hito? Bueno... Mañana... No sé... Un momento del día grabaré Y subiré este... Directo Ya tengo que subir los otros Así que... Eh... Si puedo... Acá abajo Les voy a dejar Mi canal de... De... De videojuegos Si les interesa Ver mi video reacción Al... Nintendo Direct Eh... Pero... No sé... Me gustaron... Quizás la mitad me gustó Y la otra mitad no me gustó Eh... Pero espero realmente La próxima semana Que haya Pokémon Direct Que hablen de la octava generación En serio Bueno... Eso será todo por hoy Espero que les haya gustado Este Reading Vlog Estaré actualizando Mañana Eh... Que tengo todo el día libre Así que... Espero tener mejores noticias Con mis lecturas Nos vemos Bye Bye